Los veteranos vuelven a jugar, la Ciudad de Medellín recibirá el Campeonato Nacional Senior Master y para esta edición se llevará a cabo el denominado Primer Cuadrangular Campeón de Campeones, conformado por los ganadores de las ediciones anteriores de este torneo nacional. Yami Tobón nos entrega el siguiente informe. Grandes emociones se vivirán en el torneo Senior Master los días 13, 14 y 15 de noviembre en las instalaciones de la cancha Marte con el talento de exfutbolistas que tuvieron una gran trayectoria en el fútbol colombiano. Pienso que la preparación ha sido buena, entrenamos dos o tres veces a la semana para poder competir muy bien y para sacar los colores de Antioquia adelante. Volver a jugar con los compañeros que jugamos tantas batallas y ganamos tantos partidos es una alegría inmensa de volver a jugar en la Marte, Dios quiera nos toca volver a jugar en el Atanasio. Está conformado por muchos jugadores que le dieron grandes logros a nuestro departamento, como el caso de Hueson Rentería, de Choronta Restrepo, de Hugo Tuberquia, Neider Morante, Diego Toro. Con grandes figuras del pasado, el cuadrangular campeón de campeones tendrá a Antioquia, Caldas, Cauca y el Valle del Cauca. Informo para Teleantioquia Noticias, Yamicto.